¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy os muestro un nuevo trabajo de bebé. Es un álbum muy dulce para Nora, hecho como siempre, o como casi siempre, me piden con los papeles de Daika. Tiene elementos en relieve, las letras en este caso son de cartón. En el lomo tenemos un lacito, que tiene un par de adornitos que cuelgan y la parte trasera, pues así, con muchos colorines y mi sellito. Bien, el cierre es una lazada de raso rosita y vamos a verlo por dentro. Hacemos una primera página para poner la foto, la primera foto del bebé, con una cigüeña que dice bienvenida. Tengo aquí dentro un bolsillo para guardar un CD o la pulserita del hospital, cualquier recuerdo. Y estas etiquetitas para apuntar sus datos, la hora que nació, lo que me dio, con espacio para rellenar. Y aquí detrás podemos escribir la hora, lo que pesó. En la siguiente hoja, pues aquí podemos poner una foto pequeñita y aquí dentro podemos escribir. Está decorado con un sello que dice te soñé y te hiciste realidad. Y aquí he puesto unas esquineras para encajar una foto de 7,5 x 10. El papel es súper bonito y no me gustaba taparlo. Dentro de cada hoja hay una tarjeta para poner las fotos cada mes, ¿ves? Este es para el mes 1 y para el mes 2. Y así hasta el mes 12, hasta el primer año. Así podemos ir viendo la evolución del bebé. Bien, la segunda vez que se mueve es el nombre del bebé con unos banderines movibles. Nora. Y mucho espacio para una foto. Aquí cabe una foto de 13 x 18 o varias pequeñas. La siguiente es un bolsillo que tiene dos soportes para fotos. Por detrás están en blanco. Se puede pegar una foto o escribir crónica. Y luego tiene este body de bebé. En esta parte también, si queremos, podemos pegar alguna foto. Mes 3 y mes 4 van aquí dentro. Aquí lo que vemos es un desplegable. Podemos poner una foto aquí del bebé. Aquí podemos escribir o poner una fotita muy pequeñita. Y se despliega, dejando espacio para más fotos. Tiene un cierre, que es un imán. Aquí tiene este pequeño detalle, un espacio grande y dos etiquetas que le he puesto. Aquí podemos escribir alguna fecha importante y por detrás también. Las encajamos aquí. Aquí como siempre, mi tesoro se desliza. Y esto es un desplegable que se abre. Me lo voy a enseñar. Aquí cabe una foto. O sea, que os he puesto los tamaños de las fotos. En este caso 9 x 13 y en esta orientación. Y aquí con unos sellos para apuntar la fecha. Una frase aquí, aquí. ¿Ves? Aquí. No hay nadie como tú. Cabe en fotos de varios tamaños. Y lo cerramos con un lacito. Le he puesto el lacito aquí abajo para poner una foto aquí. De 9 x 13, por ejemplo. O de 10 x 15. A ver. Las cosas del directo. Luego lo ato. Pues aquí tenemos este pequeño adorno y mucho espacio para fotos. Y aquí lo que tenemos son unas puertitas de un armario especial con la ropita de nuestro bebé. Y debajo podemos encajar la foto. Una foto grande, por ejemplo. Y aquí podemos poner fotitos pequeñas. También se ata con un nudito. La siguiente tiene esta tira lateral. Aquí podemos poner una fecha escrita. Dos tarjetitas. Y aquí espacio para fotografías. En esta ocasión, te quiero mi amor. Lo giramos. Y se abre. Dejando espacio para dos fotos. Y... Con mamá y con papá. Podemos pegar foto o escribir una crónica. Y lo vamos a girar. Para sujetar las pestañas. Y la última foto, digo página, está dedicada a la foto del día del cumpleaños. Y por último, en la tapa trasera, pues he hecho otro bolsillo para meter más cositas. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.